Música Además de ir por las medallas de oro, Paola Longoria tiene otro gran objetivo en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, el de reponerse de su derrota después de tres años y medio de mantenerse invicta y llegar lo mejor preparada posible para su próxima parada en Tour Profesional, en fecha que será en México. Realmente este torneo también lo que estoy buscando es volver a retomar ese nivel, esa concentración que tengo en el Tour Profesional y bueno, pues de alguna manera el objetivo es ese, digo, poder dominar desde el principio los partidos, no complicar, no tratar de ahora sí que hacer cosas diferentes, al contrario salir pues con la victoria desde el principio y con la mejor actitud. Longoria perdió el pasado 19 de octubre ante la canadiense Ronda Rack-Sich, una racha de 152 partidos y 37 títulos ganados en forma consecutiva. En algo que fue un golpe anímico muy fuerte para la Potosina. Por ello, en este certamen centroamericano, en donde busca revalidar su condición de campeona de la región, lo toma como un gran escenario para recobrar la confianza en su juego. Tuve una concentración en Monterrey con mi psicóloga deportiva, la verdad es que sí descuidé muchos aspectos que son importantes en mi juego y precisamente uno de estos es tratar de jugar los partidos con toda la actitud y con todo el juego que siempre he tenido, sacar esa concentración al máximo porque es lo que necesito volver a retomarla, yo creo que esa es una de mis ventajas principales también en mi juego, el enfoque mental que he llevado durante tres años, ocho meses que estuve invicta y a retomarlo, digo también sin olvidar la preparación física, la cuestión técnica, pero todo en conjunto la verdad es que me hace una buena jugadora. La raquetbolista se ha mostrado muy motivada en su estancia en Tierras Jarochas, en donde tuvo el honor de llevar el Ávaro Patrio durante la ceremonia de inauguración, un momento que dice será inolvidable. De las mejores experiencias en mi vida, la verdad es que iba a ser un día inolvidable para mí, yo creo que había participado de diferentes maneras en otras competencias, pero bueno, sin lugar a dudas ser la portadora del Ávaro Patrio, pues un honor, un orgullo, pero también un compromiso, la verdad es que era un momento en el que cuando iba bajando en el túnel se me vinieron muchísimas emociones, me acuerdo muchísimo cuando siempre de chiquita decía que podía llegar a ser la mejor del mundo y cargando la bandera, bueno, fue algo inexplicable. Este domingo siguió con su paso de vencedora, al imponer su raqueta a la nicaragüense María Posada 15-0 y 15-0, en tanto que en dobles junto a Samantha Salas se impusieron 15-0 y 15-1 a la dupla nicaragüense de María y Pamela Posada. Desde Veracruz, Alejandro Rodríguez y Jocavet Cruz, El Universal Televisión.